Siete clubes ligueros a la cabeza de 10 strongs piden la renuncia de los cuatro miembros que aún cuenta el Comité Ejecutivo de la Liga. San José, Nacional Potosí, Universitario, Petrolero, Ciclón y Blooming observaron algunas irregularidades en el informe económico que presentó su presidente Marco Ortega. El objetivo de consolidar este grupo de siete equipos ligueros es solamente para transparentar la gestión de la Liga que ahora en el cual nos manejamos, una gestión totalmente oscura. Los clubes que piden la renuncia de Ortega y compañía pedirán que se llame de emergencia a Consejo Superior y ahí pedirán la renuncia de Marco Ortega. Pedirle la renuncia a Marco Ortega a la presidencia de la Liga y también fiscalizar la gestión de la Administratura Económica de la Federación porque nosotros somos los que hacemos el fútbol. El bloque opositor busca cambios en el fútbol nacional y a la persona idónea que pueda llevar las riendas del balompié boliviano. Que buscamos pues un cambio drástico, fortalecer la Liga, que se fortalezcan los clubes y podamos de esta manera cambiar la imagen actual del fútbol por la gente, por todos los que componemos este deporte.